¡Suscríbete al canal! En fin, hay otro montón de noticias super guays, os las voy a comentar ahora, pero antes super mega super ultra hiper rápidamente, pasamos por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo y continuamos con el vídeo. Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios para Beyond Light, desde subir de nivel hasta obtener los nuevos exóticos, completar la campaña, los nuevos armas pináculo y mucho más, hasta incursiones. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar y tenéis un link abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, 3dejuegos.com, que probablemente muchos conoceréis desde hace la vida, al menos si estáis puestos en los videojuegos y supongo que lo estáis. Ha publicado un nuevo tráiler en el que salimos nosotros, básicamente, no personalmente todavía, pero en el tráiler básicamente salen nuestras voces, la mía, la de Isodestine y la de Dark Porto, que también forma parte del documental. Y se estrenará mañana, 5 de diciembre, o hoy 5 de diciembre, depende de cuando lo estés viendo, pero no te lo pierdas. Probablemente también haré un vídeo, reacciono igual, un directo reaccionando a esto, porque por lo que todo he entendido, el estreno será a las 6 de la tarde, como podéis ver aquí. Ya tienen preparado el estreno, así que se estrenará. Y es probable que haya un directo reaccionando a esto, es decir, ¿por qué no? Es lo adecuado. Así que seguramente mañana tengamos un directo reaccionando a esto. De todos modos, shoutout a 3Djuegos por organizar este documental y por invitarnos a Madrid y todo, y preparaos mañana para todo esto. Luego, muchos me habéis estado hablando de esto de aquí que no os puedo mostrar, la verdad. O sea, me encantaría mostraros este tráiler de Halcón de Luna que se ha filtrado, y bueno, se ha filtrado. Ha sido culpa de PlayStation que ha publicado el tráiler y luego lo han puesto privado rápidamente. Se habrán equivocado, igual lo han hecho a propósito, no lo sé. El caso es que aquí está el tráiler completo de 27 segundos, como veis, de Halcón de Luna. No nos revela la fecha exacta, si es lo que os estáis preguntando, ¿vale? Seguimos esperando que sea o el 15 de diciembre con la aurora, o creo que era el 5 de enero, otra que yo predecía, basándome en los precios de los ornamentos y demás. Bueno, ya hablamos de eso, de todos modos, os informaré en cuanto se confirme, ¿vale? Pero por ahora, si queréis ver el tráiler, os dejaré el link a este tuit abajo en la descripción. Luego, como veis, una hora después, Destiny Tracker, quien retuiteó esto, nos mostró esta otra imagen de Halcón de Luna, ¿vale? En la que, como veis, básicamente está en desarrollo, ¿vale? Probablemente esto era de algún desarrollador o algo, esta pantalla. Y básicamente, vemos a Halcón de Luna con la ventaja para Causal Shot. Luego, también destacaron este tuit de Wishalock, que os mencioné en cuanto lo hizo en agosto, ¿vale? Que era una de las primeras filtraciones. Y aquí nos mostraba Halcón de Luna, ¿vale? Con el nubo a fondo, ¿vale? De la oscuridad, por así decirlo. Y este, como veis, tiene otra ventaja, así que no sabemos cuál es más verídica, esta o esta, o si es que alguna de las dos lo es, ¿vale? De todos modos, como veis, esto es en desarrollo, así que puede cambiar. Y me diréis, ¿qué opináis vosotros abajo en los comentarios? De todos modos, tendréis link al Reddit, al tráiler y a los tuits abajo en la descripción, si queréis investigarlo por vosotros mismos. Luego, he checado este otro Reddit, ¿vale? Y es que no me hace falta leerlo para preguntarme otra vez, ¿qué onda con el Ente Ascendente? Probablemente no os habéis preguntado por este ítem desde que lo recibimos en Festival de las Almas Perdidas, quiero decir. Con todo lo que ha ocurrido en Beyond Light, no hemos tenido tiempo para preguntarnos sobre eso. Y ahora que ya ha pasado un tiempo, es en plan, ¿qué haremos con ese ítem? No le voy a dar vueltas al tema, pero quería mencionároslo para ver qué opináis vosotros abajo en la descripción. Ahora, pasando a otro tema, tenemos los mapas de incursión, ¿vale? Y es que V barra baja D barra baja K ha posteado varios mapas, aún no están todos, pero lo están actualizando, ¿vale? Y básicamente son mapas de la incursión cripta de la piedra profunda, ¿vale? Este es del primer encuentro. Este es del segundo, ¿vale? Aquí veis la sala de la luz, la sala de la oscuridad. Y este es del... Ah, no, de hecho, esta es la parte del sótano del segundo encuentro también. Este, eh... Sí, este es el segundo encuentro ya, o sea, este es del primero, perdón. Este es el segundo ya, y luego faltaría la segunda parte del segundo encuentro, ¿vale? Que es la parte de la estación espacial de arriba. Y esta me parece que es... Sí, esta es la tercera parte. En fin, aún siguen trabajando en ello, pero la verdad es que están muy currados. Es probable que lo utilicen en algún otro vídeo, si es que hago más vídeos guías. Quería hacer una guía para mancos. Me da incursión, ya veré si la hago, pero de todos modos dejaré el link a este rey de abajo en la descripción porque estos mapas son más que útiles si estás trabajando con una escuadra que aún tiene que aprender cosas. Así que tendréis link abajo en la descripción. Luego, este post de Redneck... Redneckaros RQ, ¿vale? Esto se lo mencioné hace un tiempo, ¿vale? Hace unos días, cuando lo posteo hace tres días, de hecho. Que decía que estaba al 90% seguro de que íbamos a recibir una nueva mazmorra, ¿vale? Y se basaba en este emblema que ya mencionamos aquí en el canal hace tres días también o más. De hecho, resonancia de fluido. Que aún no ha obtenido nadie en el juego. Y creemos que está relacionado a una actividad, a un evento o a una mazmorra que aún no ha sido lanzada en el juego, ¿vale? Aún no la ha obtenido nadie, como os digo. Entonces, algo que no mencioné y que no sé por qué, como que no me fijé cuando leí este post y que le da bastante más veracidad a la idea de una nueva mazmorra. Es decir, ya hay varias pistas que nos dan a pensar que puede haber una mazmorra, ¿vale? El emblema este, el hecho que aún falta contenido de Beyond Light y, bueno, más cosas, ¿vale? Que no quiero... con las que no quiero alargarme ahora, ¿vale? Pasando a lo nuevo, aquí nos destacaba algo muy importante, en mi opinión. Y es que en la mazmorra, la profecía, lanzaron el set de armadura Daito, ¿vale? Que es una fundición de armas que, ¿sabes? No es que tuviesen mucho que ver con esa temporada ni lo que había ocurrido, ¿vale? Fue bastante random que lanzaran esa armadura. Y por lo que nos dijo Bungie, esa armadura Daito realmente iba a formar parte de los sets de Ververso, ¿vale? Pero los retiraron y la añadieron a este tipo de actividades, ¿vale? Creían que era lo adecuado, y lo es. Y eso nos hace pensar, junto con la armadura Hake que se filtró recientemente, ¿vale? Que quizás esa armadura Hake, que es de una fundición similar a Daito en términos de lo que representa en el juego, será la armadura que recibiremos en la nueva mazmorra, ¿vale? O sea, hay más razones que menciono aquí por las que se puede relacionar esta con la mazmorra, pero ese último dato en el que no había pensado, ¿vale? De la armadura Daito y su relación con la fundición Hake, y bueno, ya os lo he explicado. Creo que tiene sentido. ¿Qué opináis abajo en los comentarios? Pero sí, creo que ese último dato, al menos a mí, personalmente, me ha convencido ya, pues como bien dice, al 90% de que tendremos una nueva mazmorra. Ya me diréis qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Igual, margen de eso, también os he tutorial recientemente esto, ¿vale? Esto formaba parte de un teaser, trailer, que lanzaron antes de lanzar Beyond Light, y es en plan, aún no lo hemos visto en el juego. O sea, podría ser cualquiera de los exos que hay por ahí congelados, en plan congelados, en las vitrinas o como queráis llamarlo en Europa, ¿vale? Pero que yo siempre no hemos visto ninguno que tenga los ojos abiertos, iluminados, tampoco este plano de aquí, ni este otro, ¿vale? Esto, además de ser algo que no hemos visto, también lo añado a lo de la mazmorra. Quizás podría estar relacionado con la mazmorra, o simplemente es contenido que tenemos por ver. No creo que sea contenido cortado personalmente, así que ya me diréis qué opináis sobre esto. Como lente ascendente es algo que acabo de pensar recientemente, y es en plan, sí, aún tenemos que ver qué onda con eso. Luego, en LightGD podréis ver tropecientos emblemas de esta nueva temporada. Tenemos Dawn and Mirth, Eternal Moment, Estos parecen que los recibiremos en la aurora, al menos este 100%, ¿vale? De la aurora. Y luego este Eternal Moment debería llegar pronto, Gloomly, Vigil, y luego hay otro montón que están clasificados, ¿vale? Que deberíamos obtenerse porque a lo largo de la temporada, ¿vale? Pero para mencionaros esto rápidamente. Y ahora, para los que aún no lo hayáis visto, os voy a dejar el trailer de 3D Juegos, ¿vale? Del documental que lanzará mañana 5 de diciembre. Como os digo, salimos yo, salimos Iso Destiny y Dark Porto también. No sé si alguien más llegaron a incluir, pero... Sí, o sea, voy a dejaros un trailer, ¿vale? Y mañana probablemente haremos directo reaccionando a ello, ¿vale? O veréis un pequeño vídeo reaccionando a ello. Así que os dejo con ello, disfrutadlo, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! La línea que separa la luz y la oscuridad es muy delgada. Destiny es una palabra demasiado amplia, pero que, no sé, creo que es lo que siempre he buscado en un videojuego. Destiny no es solo una cosa, ni probablemente algo que se pueda describir con palabras. Es más bien una experiencia, una sensación. Destiny para mí es un estilo de vida. Si entras y entras fuerte, no sabes. Un nuevo enemigo se cierne sobre nosotros. Ve más allá de la luz. Abraza la oscuridad. Descúbrelo todo sobre Destiny en 3D Juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!